Ya bien utilizado esta plataforma, ¿verdad, el Meet? Sí. Muy bien, vamos a ver nuestra presentación aquí. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Pues gracias, gracias por estar aquí. Sí, pues todos ya tienen ahí mi correo. Vamos a estar trabajando por el iVirtual. Yo ya les activé el iVirtual. Es donde vamos a estar subiendo las asignaciones, lo que veamos, todas las diapositivas. Ahí vamos a trabajar por el iVirtual. Pero también les mandé la liga de un WhatsApp. Ese WhatsApp no es obligación, ¿sí? No es obligación que ustedes se escriban ahí, pero vuelvo a repetir en lo personal, ¿me ha funcionado ese WhatsApp? Ese WhatsApp, ¿por qué? Porque, seamos sinceros, estamos más rápido ahí en el WhatsApp, vemos la información más rápido que en el correo, aunque los correos trato de checarlo, mi correo, diariamente. Pero a veces, sí, a veces nos confundimos. Pero en el WhatsApp, ahí estamos al día. Y, por ejemplo, si Coraima tiene una duda y la expresa ahí en el grupo, a lo mejor esa misma duda la tiene Israel, la tiene Omar, la tiene Carlos, la tiene... Cada uno de ustedes, chicos, ¿sí? Cada uno de ustedes a lo mejor va a tener esa misma duda. Entonces, yo ya la contesto por ahí por el WhatsApp y ya, pues, aclaramos la duda de varios de ustedes. También nos va a servir para comunicarnos. Por ejemplo, yo les puse ya... Los que ya están dando de alta, ya está... Ya, ya los veo el Meet, así voy a estarles recordando, o tienen esto, o vamos a hacer grupos. Desde ahorita les informo, ¿verdad?, que hay un trabajo final. Entonces, ahorita vamos a platicar más a fondo de él. Nos va a servir el WhatsApp también para ello. Entonces, vamos a trabajar en el WhatsApp, el WhatsApp, para que se den de alta. La mayoría ya ha sido de alta. Si alguien falta, ahí yo a su correo les envié la liga del Meet, que ya estamos aquí. Pues, aquí está. Así que ya... Y ya se registraron. También les mandé la invitación a su correo de la institución. Y todos... Ya yo no les tuve que dar acceso para que entraran. Entonces, ya están ahí, ya estamos aquí. Y les di de Classroom. En el Classroom, hagan de cuenta que va a ser nuestro plan B. Recuerden, en nuestra vida siempre debemos de tener otro plan. Bueno, está el plan A, ¿verdad?, que es el que seguimos. Pero por ahí, jóvenes, siempre debemos de tener un plan B o un plan C. Por si no nos funciona el plan A, pues, vámonos al plan B. Ese es el plan B, el Classroom. El Classroom, ahí lo vamos a manejar. Yo ya les mandé la invitación también. Este... Si no me funciona maestría virtual o tuve problemas, por ahí me pueden enviar las tareas. O el plan C, el correo institucional. El correo institucional, por ahí también me las pueden enviar. Pero el principal, el primero, ¿verdad? El primero es el iVirtual. Si no tienen problemas en el iVirtual, pues, ahí subimos la clase y listo. ¿Ok? Entonces, el iVirtual es el de la institución. Ahí vamos a estar trabajando. Si no... Si tengo a tener problemas, lo mandamos al Classroom o al correo. ¿Sí? Siempre tenemos que tener alternativas. Bueno, pero entonces, vamos a darle. Vamos a iniciar. Aquí inicio presentación. ¿Sale? Bueno, nuestra materia, ya sabemos, análisis financiero, todo agosto, diciembre, martes y jueves. La misma liga de... Es la que vamos... La misma liga vamos a usar para todo el semestre. Así que si ya ustedes ahí le tienen el calendario automáticamente, ya les va a recordar. Nos va a... 10 minutos al... 10 minutos antes, nos recuerda que ya tenemos la clase de análisis financiero. De 11 y media a 1. Vamos a salir 10 minutos antes, por respeto a los que tengan alguna clase o algún pendiente o que entren a trabajar a la 1. O simplemente vamos a tratar de salir 10 minutos antes. Si estamos con un tema un poquito extenso, pues saliremos a la pura 1. ¿Sale? Ok. Pero vamos a empezar. Vamos a ver qué les parece esto. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Vamos a estar todos activos aquí. ¿Aiza? ¿Aiza, nos puedes ayudar? Sí, maestra. Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia. Así es, chicos. Así es. No sé si alguien a lo mejor ya lo había escuchado o leído por ahí. ¿Sí o no? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? No, maestra. No, profesor. No. Eso, así. No importa que pongan sus dibujos y todos se escuchen. No, maestra. Sí, maestra. O ahí está nuestro chat. Sí, vamos a estar activos en esta clase de hora, hora 20, hora 10, hora y media, la mejor. Pero vamos a estar activos. Sí, vamos a estar activos. Y me fascina. Siempre se las pongo al primer día de clases. Entonces, yo siempre se las pongo esta frase. ¿Por qué? Porque en lo personal, ¿verdad? Para empezar ese gran proyecto, tuvieron esa valentía, felicidad. Y más, que es virtual, doble felicitaciones. Sí, esa valentía. Pero, para terminar este semestre y esta materia que hoy iniciamos este camino, este reto de análisis financiero, ¿qué vamos a necesitar? Perseverancia. Por ahí dicen que el que persevera alcanza, chicos. Entonces, la perseverancia. Y por ahí está la mariposa, que me fascina las mariposas porque ahí van. Van paso a pasito, ¿verdad? Son muy pacientes, perseveran. Pero hasta llegar a ser unas hermosas mariposas. Así nosotros vamos a ir paso a pasito hasta llegar a nuestro análisis financiero, a nuestro proyecto final, porque hay un trabajo final. Todo lo que vayamos viendo en clase lo vamos a poner en práctica en ese trabajo final. Entonces, pues, felicidades, felicidades. Y vamos a ver de qué se trata. ¿De qué se trata esto, maestra? Los lineamientos. Primero que nada, debemos de contar con un equipo de cómputo, que creo que la mayoría lo tenemos. Una tablet. A lo mejor algunos estamos en una tablet. A lo mejor otros estamos en un celular. Pero ya ahorita el celular te hace todo, chicos. Te hace, tiene Excel, tiene Word, tiene todo. Entonces, lo importante es que tengamos esa manera de comunicarnos. Tenemos internet. La mayoría estamos por internet. A lo mejor unos están por datos porque tienen datos infinitos. Pero estamos aquí. ¿Ok? Entonces, esa es la primera. La segunda, pues, vamos a ingresar. Ya les dije, es la misma liga para todo el semestre. Vamos a trabajar por MIR. Y el WhatsApp, pues, vamos a estar comunicados ahí. Y el Classroom, el virtual. Pero más que nada, vamos a estar trabajando en el MIR para nuestras, nuestras clases presenciales, virtuales, presenciales aquí. Otra que les puse ahí, cuando trabajemos en equipo, vamos a hacer equipos. Porque vamos a hacer equipos. Y desde ahorita, ya les digo, ustedes a lo mejor si se conocen o han trabajado en equipo. Pueden ser parejas, trío o máximo cuatro personas. ¿Sale? Parejas, trío, máximo cuatro personas. Sí, cuatro personas. Entonces, esta materia, trabajamos en equipo. Vamos a trabajar en equipo. Por eso, desde ahorita, ya si ustedes ya tienen el equipo. Ya vamos a empezar. La mayoría ya está, se dio de alta en el WhatsApp. ¿Sí o no? Creo que sí. Yo creo que sí. Ok. Entonces, ahí mismo. Y usted primero va a ser voluntario. Ustedes, cada quien. Si, por ejemplo, Julián y Cindy. Julián, Cindy y Coraima ya se conocen o han hecho equipo en otras materias. Porque ya a lo mejor algunos ya han coincidido en otras materias. Y les gustó trabajar juntos. Pues, pueden unirse aquí también y seguir trabajando en equipo. Me los van a mandar por ahí, por el WhatsApp. Yo puse a la Sara así nada más, ¿eh? Ah, maestra, somos. Y le van a poner un color. Somos el equipo rosa y vamos a ser Cindy, Coraima y Julián. Es un ejemplo de que puse. Entonces, ahí en el WhatsApp, esa va a ser su tarea que se van a llevar para el día jueves, chicos. Porque necesitamos tener ya el equipo. El equipo ya lo necesitamos tener. ¿Por qué? Porque una vez que ya están formados los equipos, yo, ahora viene lo mío. Yo les voy a rifar una empresa que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, yo se las voy a rifar. Entonces, necesitamos tener los equipos. Entonces, primero que nada, equipos pueden ser parejas, puede ser trío o cuarteto. Si hay alguien, fíjense, que pues yo no la recomiendo, pero si hay alguien, maestra sabe que yo no puedo trabajar en equipo porque trabajo todo el día. No se me dan los tiempos. No puedo. Lo puedo hacer individual. Adelante. Es mucho trabajo. Sí, pero es todo lo que vamos a ir viendo en clase. A mí en lo personal me gusta ir. Lo que vayamos viendo en clase lo vamos poniendo en práctica en el trabajo final. Los avances. Yo les digo avances. Y así, fíjense, nos sirve para retroalimentarnos para el momento de hacer nuestro examen o evaluación o algún cuestionario que vamos a hacer. Lo retroalimentamos y de una vez le avanzamos al trabajo final. Y al finalizar el semestre ya no andamos tan estresados, tan apurados. Entonces, esa es la finalidad. Que también, como les digo, me ha, sí les ha gustado a los compañeros, a los alumnos, a sus compañeros. Espero que ustedes también, pero estoy en la mejor disposición si algo, ¿verdad? Podemos mejorar adelante, ¿sí? Adelante, ¿sí? Se aceptan sugerencias, ¿sí? Recomendaciones, comentarios, con toda confianza. Y luego de ahí, el trabajo final al terminamos el semestre, lo vamos a exponer. ¿Por qué desde ahorita les estoy diciendo? Para que no se nos olvide y para mentalizarnos de que va a haber un trabajo final y que hay una exposición. No pasa nada, ¿sí? A cuando nos estamos preparando porque somos los mejores estudiantes de economía, de administración y contabilidad. Así que, así como que somos los mejores, yo tengo los mejores, los mejores estudiantes, vamos, quiero que salgan los mejores profesionistas. Y eso de exponernos, estamos preparando para ser los mejores. Van a exponer, cuando vayan a un trabajo, van a exponer, ¿sí? Su presentación, van a exponer algún tema. Entonces, ¿qué mejor que desde ahorita irnos familiarizando con las exposiciones e irle perdiendo el miedo? Entonces, esa es la finalidad de la exposición. Y aparte, hay un foro, hay un foro de análisis financiero. Ya vamos a cumplir dos años con ese foro, ¿sí? De hecho, el primero nada más fue presencial. Fue presencial porque ya en enero del 2020 fue cuando se vino la pandemia, pero lo continuamos virtual. ¿Sí? Entonces, en enero-mayo lo hicimos el primer, bueno, fue el segundo foro, pero el primero foro virtual. En agosto-diciembre del 2020 fue nuestro segundo foro virtual y tercer foro de análisis financiero. Y en enero-mayo también ya hicimos nuestro tercer foro virtual. Entonces, ustedes, va a ser el cuarto foro virtual de análisis financiero. Entonces, no nos vamos a quedar abajo. Claro que lo vamos a poder hacer. ¿Qué es este foro de análisis financiero? ¿Alguien lo había escuchado por ahí? La verdad, yo no. ¿No? ¿Ok? No. ¿Les explico? Ok. Gracias, Nadine. Gracias, Corayma. Gracias. Ok. ¿De qué se trata, maestra? Pues, este es exposición final. Todos vamos a exponer aquí. Cada quien va a exponer su trabajo final aquí. Y entre todos vamos a elegir el mejor equipo. Y ese mejor equipo es el que se va a ir a exponerlo al foro de análisis financiero. Todos vamos a ir al foro, ¿eh? Porque le vamos a echar porros, porras, porros, porras al equipo, porras al equipo que gane. Bueno, el que elijamos aquí, el mejor equipo, se vira ya al foro. El foro no es una evaluación, es nada más para exponer, expresar nuestro trabajo final. Y se aprende mucho, jóvenes. Se aprende porque cada equipo, o sea, todas las materias de análisis financiero, van a ir representado por un equipo. Y vamos a escuchar de diferentes empresas. Entonces, ahí los vamos a nutrir más. Todo lo que aprendimos en el semestre, como que ahí ya es la conclusión, chicos. Entonces, está bien interesante. Vamos a aprender de las grandes empresas como es Walmart, Soriana, Bachoco, Maseca, La Comercial. Todas las empresas que cotizan. O empresas que a lo mejor ni conocíamos. Que ni conocemos, pero ahí las vamos a conocer. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. ¿Y por qué desde ahorita les estoy diciendo? Y me emociono porque está bien padre, jóvenes. Está muy, muy padre. Es que trabajamos todos en equipo y vemos el resultado. En diciembre, si ya se van a dar cuenta, en diciembre sale el fruto de todo lo que hicimos en el semestre que hoy iniciamos. Hoy iniciamos esa travesía de análisis financiero. Hoy, martes 24 de agosto. ¿Sí? Iniciamos. Entonces, de eso se trata. Los asignaciones se enviarán en el iVirtual. Ya lo platicábamos. El iVirtual va a ser para mandar las asignaciones. Ahí les vamos a enviar. ¿Todos ya manejan el drive de su correo de institución? Yo sí. Yo sí. Sí. Esto. Y los que no, joven, yo los invito. Yo los invito. Veo que la mayoría, pero los que no, que a lo mejor, y me apunto, ¿eh? Que a lo mejor nos da miedo todavía o temor. Pero no, hay que quitarles ese chip y háganlo. Es bien padre y aparte, fíjense, todos los beneficios que yo le he visto y a lo mejor, más que a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, está en la nube. Si tu computadora se descompone o tu celular o tu tal donde estás trabajando, queda en la nube. La información no la vas a perder, ahí va a estar. Esa es una. La otra, ¿sí? La otra es de qué? La primera es de que estamos en la nube. La otra es de que es ilimitado. Maestra, ¿sabe qué? Ya no tengo límite. Mi computadora ya, hasta ahí ya no tengo límite para subir más información o la que me está viendo usted o me envían todos los maestros. Es ilimitada, es ilimitada. Entonces, yo le estoy viendo esos beneficios. Es ilimitada que puedes poner, subir toda la información que te den todos los maestros, que hagas tus asignaciones ahí y que ahí la tengas. Y aparte, ¿sí? Hay un trabajo, hay un portafolio final, ¿sí? ¿Qué es el portafolio final? Son todas tus evidencias, todas las evidencias, todas las asignaciones. Entonces, si ya las tienes ahí en el drag, esa carpeta es la que me vas a compartir cuando yo les pida el portafolio. ¿Y qué van a hacer? Le van a agregar nada más una suportada, una pequeña introducción de lo que hicimos en el semestre y la conclusión a lo que llegamos, qué fue lo que aprendimos en esta materia. Entonces, otro palomita, otro beneficio que ya la vamos a tener ahí. No vamos a tener que ir volviendo a hacer toda vez otra vez el portafolio, no, porque ya lo tenemos ahí, chicos. La mayoría vamos a trabajar en Excel, vamos a trabajar en Excel. Entonces, qué mejor que de una vez lo vayamos teniendo ahí en nuestra, ¿sí? Yo les digo a los alumnos, hagan, crean una carpeta para cada materia en el drag y ahí vayan trabajando y ahí vayan haciendo todas sus asignaciones. Y ya cuando les pide yo la asignación, copien el drag nada más y me lo comparten en el virtual. Y es todo lo que van a hacer. Entonces, tiene muchas ventajas. Las actividades, por más sencillas que sean, jóvenes, por favor, pónganle su nombre. Si no le ponen portada a la institución, por favor, pónganle su nombre. Porque nos confiamos, como todos lo estamos subiendo ahí en el virtual, nos confiamos a veces de que, ah, digamos que ya vas a ver la maestra, que viene mi nombre ahí. Y no, independiente de eso, que a lo mejor yo voy a saber quiénes son, acostumbrémonos a poner una portada o por lo menos el nombre y nuestro ID. ¿Sale? Es bien importante, bien importante. Otro, cuando yo les dije algunas investigaciones, que no van a ser muchas, pero las investigaciones que yo les deje, hay que utilizar la bibliografía APA. ¿Sí la han manejado? Sí, 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 maestra. Entonces, hay que manejarla, jóvenes, para que no les pase lo de la maestra Nery. Ya les platiqué que estudié la maestría en gestión financiera de negocios y todos nos los pedían en APA. Y yo, ¿qué es eso? Porque en mis tiempos a lo mejor ya existía, pero pues, o no me la exigieron o no la usé o no usé. Y yo, guau, pues tuve que aprenderla, porque me pedían bibliografía APA para la, en la tesis, para las figuras que puse yo, si puse algunas imágenes y puse algunas tablas, me pedían bibliografía APA. Entonces, pues la tuve que aprender. Entonces, dije, ah, pues yo ahora desde ahorita se las voy pidiendo a mis alumnos para que no sufran lo que sufrió la maestra Nery, ¿sí? Entonces, por eso les pido la bibliografía APA, porque de una vez nos vayamos familiarizando. Hay un trabajo final, ya les platiqué, que puede ser en parejas, en trío, en cuarteto, ya se los platiqué. Entonces, desde ahorita ya váyanse, piénsenla. Si el día jueves llegamos a la clase, ¿sí? Y yo no veo grupos, ¿sí? Y me dicen, maestra, ¿sabe qué es que yo no conozco a nadie? Pues los vamos a poder rifar. O sea, los podemos juntar en equipo, los rifamos, o ya vemos, se puedes juntar tú con, pero el chiste es que quedamos en equipo. O que tomen la decisión, maestra, ¿sabe qué? Pues lo voy a hacer yo solo, o yo sola, ¿sí? ¿Sale y vale? Esa es su tarea para el día jueves. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna, maestra. Maestra. Adelante, Adriana. Acabo de entrar. Me di de bajar en... Había agarrado una materia con usted, que era martes solamente, pero me la cambiaron con otro maestro. No sé si se cerró o qué pasó. No, ¿no sabe usted? No, no sé. O a lo mejor se llegó el límite. Se llegó el límite y a lo mejor por eso te la cerraron ya. No sé. ¿Y te mandaron para allá conmigo? No, me cambiaron con otro maestro, pero yo no quería con ese maestro, entonces la di de baja y me volví a inscribir a esta clase. Ok. A ver, permíteme. Adriana. Sí. Creo que eres, te acabas de escribir, ¿verdad? Sí. Y te acabo de mandar la invitación, yo te mandé la invitación. Bueno, ahí te doy de alta en el iVirtual nada más. Sí. Creo, creo. A ver, veíganme, ahorita lo checamos. Eres, sí, López. Pues ya, ¿só Adriana? Sí. Ok, bienvenida, pues de una vez aprovechamos para que te presentes, de qué carrera eres, de dónde eres, qué es lo que esperas de la materia. Adelante. Me llamo Adriana López, estoy estudiando administración y espero, pues, aprender de la materia. Ok, muy bien. Y estábamos, hicimos una pequeña dinámica, Adriana. O no sé si acabas de entrar, ¿no escuchaste la dinámica? No, no escuché, acabo de entrar. Ah, bueno, la dinámica es que vamos a ir de día de campo ficticio y vamos a llevar algo, algún producto, algo que empiece con tu inicial para compartirlos con todos. Algunos van a llevar manzanas, otros van a llevar cacahuates, chocolates, agua, vegetal. ¿Qué llevarías tú, Adriana? Para compartirlas con todos nosotros. Almendras. Eso, qué ricas, las almendras son muy buenas para la memoria, chicos. Muy bien, gracias, Adriana, gracias, bienvenida, pues, aquí estamos. Si ya apareces en la lista, así que ya eres de nosotros, ya somos 24 con Adriana, somos 24. Es que el tope de los, ahora los grupos hicieron de 25. A lo mejor se llenó el grupo, Adriana. Ah, bueno, si te mandaron con otro maestro. Sí, me mandaron con otro maestro. Yo tenía ese, el grupo de martes, tengo el grupo de martes, nada más es el puro martes, de 8 y media a 10, y tenía como 40 y tantos. Yo creo que lo dividieron y te tocó en el otro grupo. Ah, ok, yo creo que sí. Eso fue lo que pasó, Adriana. Lo dividieron porque sí, cuando empecé yo dije, Dios mío, tengo 40 y tantos. No, dije yo. Entonces, ya después, ya, ya, si ya me apareció con 23 alumnos. Ya, ya lo dividieron. Pues, eso fue lo que pasó. Pero bienvenida, Adriana, administración, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Qué? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario, sugerencia? Si no, para irnos. Ahorita, me faltó esto. Ay, ya me iba a ir a la primera. En el SAETI 2, chicos, en el SAETI 2 está nuestro programa. Nuestro programa de análisis financiero que se compone de seis unidades o seis unidades o seis parciales o seis competencias. ¿Adelante, Cristina? Ah, no, sé activo, soy. Ah, ok, no pasa nada. Ok, entonces, exámenes. Los exámenes, vamos a hacer tres exámenes, fíjense. En esta, son maestras, son seis competencias. Sí, pero, ahí viene el pero. Pero la primera y la segunda son muy cortitas. Soy muy cortitas y es teoría. Teoría y la segunda es teoría práctica porque vamos a recordar los estados financieros. Esa es la segunda competencia. La primera vamos, ahorita vamos a iniciarla con ella y la vamos a terminar el día jueves, fíjense. Empezamos hoy y terminamos el jueves con la primera competencia que vamos a aprender o recordar qué es el análisis, cómo se divide, cuáles son los métodos para poder aplicar eso, la teoría, pura teoría. Y en la segunda competencia que la vamos a ver, o la segunda unidad, la vamos a ver la segunda semana, es recordar qué son, cuáles son los estados financieros, para qué me sirve, maestra, toma de decisiones, porque, fíjense, porque los estados financieros es la herramienta indispensable para el análisis. Entonces, a lo mejor algunos sí lo recordamos muy bien, otros a lo mejor como que no. Entonces, de eso se trata la segunda, de recordar los estados financieros. En la tercera competencia ya es pura práctica donde vamos a ver los diferentes métodos de análisis, uno de ellos. En la cuarta es el otro método de análisis, cuarta, la cuarta y la quinta. Entonces, la primera y la segunda hacemos un examen, la tercera sí hacemos examen porque es algo extenso. La cuarta y la quinta hacemos un solo examen porque es el método horizontal, me estoy adelantando un poquito. Es el método horizontal donde vamos a conocer ese método horizontal que está muy sencillo, muy simple. Hoy te vamos a aprender la teoría en esta semana y ya en las semanas posteriores vamos a ver la práctica. Y vamos a ver el estado de flujos de efectivo que forma parte del método horizontal. Esa es la quinta unidad que está muy interesante también. Todo está bien padre, bien interesante. Y en la unidad número seis, que son los informes. Por ahí escuchaba los informes que le vamos a entregar de todo ese análisis. Entregamos unos informes y hacemos un FODA. ¿Han hecho un FODA? Chicos, ¿han hecho un FODA? Sí. Sí, sí, pero un FODA administrativo, ¿verdad? Por ahí va. Y Nair, y Marí, y Carmen, todos. Sí, en administración. En administración. Pero aquí fíjense que vamos a hacer un FODA financiero. Ya hemos hecho un FODA administrativo, pero ahora aquí ese va a ser, con eso vamos a cerrar, con un FODA financiero. ¿Qué fortalezas trae la empresa, maestra financiera? ¿Qué debilidades trae, pero ahora financieramente? ¿Qué oportunidades podemos tener en el exterior que le sirvan a la empresa, de acuerdo a cómo está la empresa actualmente? Sí, ¿qué amenazas trae la empresa? Entonces, eso vamos a aprender y con eso cerramos con el FODA financiero. Que no vamos a hacer examen, pero vamos a exponer el trabajo final. Por eso le digo, son tres, tres exámenes nada más que valen el 70%, asistencia que es el 10%. Ya el día jueves yo les voy a mandar un formulario para que ustedes solitos se pasen lista ahí, para que empiecen a, con un formulario y solitos empiecen a interactuar. Yo también a la mejor de vez en cuando les voy a pasar lista, pero ahí esa es su responsabilidad ya, que se pasen lista y es su 10%. Y las tareas, las asignaciones que veamos aquí en clase o que se lleven para subir nada más, vale el 20%. Obviamente el trabajo final, ¿verdad? Esas asignaciones virtuales es su portafolio, es su portafolio. Y el trabajo final, pues también el que no presente trabajo final, pues no tiene alcance para poder aprobar la materia, porque ya se van a dar cuenta que todo lo que veamos en la clase lo vamos a aplicar al trabajo final. Les voy a mandar unos, los lineamientos que contiene el trabajo final, ahí se los voy a poner en el virtual. Ya el día martes los podemos comentar, ya que todos tengamos equipo, y que tengamos empresa, ahí los vamos a comentar, ¿sale? Pero se los voy a enviar para que los vayan chequeando, los vayan verificando. Muy bien, todavía no nos vamos, ¿eh? Estos son mis correos. Ese es mi correo personal, meri2314.com y el de la institución donde les llega toda la información del MIR, de las ligas del MIR, del WhatsApp y del claso. Blanca.bojorquez, arroba potros.ilson.il.mx. Hasta aquí alguna duda, chicos, con toda confianza. Comentarios, sugerencias, aclaraciones. Se vale de todo. Sí, maestra, no, maestra, ábrete, sésamo. Ninguna duda, maestra, todo muy claro. Gracias, Coraima, gracias. Gracias, chicos. Con toda confianza, siéntanse con esa confianza, maestra, porque a veces me emociono, ¿eh? Se van a dar cuenta. Me emociono y a la vez la digo muy rápido. ¿Carlos? Ahorita, maestra. Ok. Si hay dudas, ahorita lo checo. Sí, sí, ahorita lo checamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí, de hecho, yo ya estoy trabajando en el DRAI. Yo ya me, en mi DRAI, ya me creé la carpeta de análisis financiero y de administración de la estructura financiera, que son las materias que voy a dar. Son los cursos que voy a dar en este semestre. Entonces, ya las creé y ahí estoy subiendo mis archivos. Y fíjense, aquí me fascina el PowerPoint, que en el normal no tengo estas. Y me gusta porque, mira, aquí le pongo activar y aquí tengo el láser para decirles. O sea, está muy, muy padre. Entonces, si ya tenemos ahí la tecnología, y ya estaba, jóvenes, ahí. Nada más que no teníamos necesidad de usar, la verdad, porque íbamos, dábamos la clase en el salón, y a lo mejor de este todo era en el pizarrón, o alguna presentación, pero ya lo demás todo así práctico. Pero ahorita por la necesidad. Y recuerden esto, que no se les olvide. Todo surge por necesidad. Sí, surgió la necesidad de que nos quedamos en casa. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pero ya estaban esas, todas estas plataformas ya estaban ahí. Forman parte de nuestro correo de Gmail, y de Gmail de nuestra institución, o del personal, jóvenes. Ahí estaban. Vamos a ver, conforme va apostando, vamos a ver varias plataformas. Que a lo mejor algunos ya las dominan, otros a lo mejor las estamos empezando a ver, otros las vamos a aprender. Pero de eso se trata nuestra clase. Muy bien. Vamos a ver. Sí. Esta es la que vimos ahorita, pero me fascina. Me fascina. No la quité porque me gusta, me gusta. Ya se dieron cuenta. Para empezar un gran proyecto, hace valentía. Se me acabó la lengua, valentía. Pero para terminarlo, nos va a hacer falta la perseverancia. Y también, el otro de los animales, la hormiguita, así como la mariposa, la hormiga. Esas hormiguitas, ¿verdad? Tan dedicadas, pero que nunca pierden la pela. Siempre andan perseverando, buscando su alimento. Así vamos a estar nosotros. Vamos a seguir perseverando hasta el finalizar, en diciembre. Queremos estar los 24, ¿sí? Los 24, chicos. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos dice ahí, Carmen? ¿Qué dice ahí, Carmen? Nada sucede por casualidad. Todo tiene un motivo. Así es, chicos. Me gustan mucho las frases. Me gusta ponerles frases, hacer dinámicas, hacer algunas interacciones, algunas herramientas ahí que vamos a jugar. ¿Por qué no? Me gusta aprender jugando. Me gusta aprender jugando. Ya se van a dar cuenta. Entonces, y esta frase, nada sucede por casualidad. Siempre por algo pasan las cosas. Acuérdense de eso. Por algo. Todo tiene su motivo. Por ahí Alejandra que dice, maestra, se cerró el grupo de acá, pero claro, por algo. Por algún motivo, Ale. Por algo, estás aquí. Por algo, estás aquí en este grupo. A lo mejor ahorita no lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor ahorita no lo sabemos. Pero, por algo pasan las cosas. Les platico rápidamente así para irnos a esta, la primera unidad, que es análisis cualitativo y cuantitativo. Pero les platico rápidamente. Estoy dando esa materia que dice Ale, que ella se inscribió, que es nada más, es la primera vez que se va a dar así nada más los días martes. Es un día nada más. Y ya los, el otro día, pues los alumnos van a trabajar en su casa y van a hacer actividades. Con ustedes sí los voy a ver martes y jueves. Sí, martes y jueves. Entonces, tuve problemas en el iVirtual. Primero, porque le ayudé a la coordinadora, sí, le ayudé a la coordinadora a subir, a subir todo el programa y a subir todas las actividades ahí, en, en, en ese, en ese programa que es los puros martes. Y no sé que tuvo problemas de que a mí se me borró, se me borró el, el, en el iVirtual no tenía, no lo tenía dado de alta, el, el, la materia. Así como esta de ustedes que ya la tengo en el iVirtual, que ya los di de alta, yo subí todo el material, ya les puse la primera competencia, la primera semana, ahí ya lo tienen. Pero la otra no me aparecía. Entonces ya le mandé mensaje al, al encargado, Felipe. Y cuál fue la, o sea, y pues estuve batallando, ahorita en la primera clase no la tenía yo todavía, jóvenes, no lo tenía. Fíjense, pero, por eso le digo, no hay mal que por bien no venga, no me aparece. Y le dije a los alumnos, ¿saben qué? Pues todavía no me aparece. Y cuál fue la sorpresa, que cuando salí de la clase, ahorita, ya me aparecía. Pero cuál fue la mayor sorpresa, que ya me aparecían hasta los alumnos. O sea, no sé si, yo creo que él me los dio de alta, no sé, pero ya me aparecía. Entonces, no hay mal que por bien no venga. O sea, batallé un poquito, tuve problemas, ¿verdad? No me aparecía. Pero cuál fue lo positivo, de que ya me aparecieron los alumnos ya cargados, yo ya no los tuve que ir registrándonos por uno. Entonces, siempre vean el lado positivo a las cosas que a veces vemos que nos salió mal, que, ay, me pasó a mí. Vean el lado positivo, chicos. ¿Saben? Pero vámonos ahí. ¿Alguien sabe qué es el análisis cualitativo y cuantitativo? Ahí les pongo, me gustó este dibujito, esta imagen. ¿Sí lo habían visto? No, maestra, sí maestra, análisis cualitativo y análisis cuantitativo. A ver, ya se me fueron. Ya que se terminamos, chicos. uno habla como de cantidad y otro más, pues, como de las cualidades o como una descripción. Así es, Carmen. Se puede contar. Ande, adelante, Diana. El cuantitativo se puede contar y el cualitativo es más como algo que no puedes contar con personalidad, gustos y otros. Así es, eso, muy bien, gracias, chicas del Cora, así es, están en lo correcto. Entonces, vamos a ver en esta unidad, vamos a ver, amplificar más qué es el análisis cualitativo, qué es el análisis cuantitativo, porque lo vamos a poner en práctica, lo vamos a poner en práctica. y cualitativo, pues, vamos a ver qué es, qué entendemos por análisis, qué se les viene a la mente por análisis, quién levanta la manita, ahí podemos levantar la manita, fíjense, levanto la manita y ahí está. Pueden levantar la manita, a ver, adelante, Carlos. Por ejemplo, la comprensión a fondo de un tema. Sí, comprensión a fondo de un tema, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, Carlos, ¿Quién más? Análisis. A mí me suena como a inspeccionar algo muy a fondo. Sí, también, vamos bien, Corema, muy bien, inspeccionar algo a fondo, sí, de lleno. Nair, qué bien, Nair, adelante, Nair. Pues, analizar algo por partes, algo difícil de entender, pues, en partes, para que sea más sencillo. Que sea más digerible, pues, sí, vamos bien, vamos a ir a analizar algo parte por parte, para que se nos haga más fácil. Muy bien, Julián, adelante, vamos, chicos, vamos. Me suena más como analizar, o sea, como tomar en cuenta, investigar sobre varios datos, sobre, de un mismo tema. Sí, exactamente, así es, análisis, fíjense, no le puse análisis financiero, nada más análisis. A mí, cuando empecé yo, cuando escuché, ah, ¿quieres dar análisis financiero? Yo, se me vino a la mente, análisis clínicos. Cuando nos sentimos enfermos, vamos, ¿verdad? Y acudimos, vamos con el médico. Y ya, cuando dice, ¿qué te pasa? No, pues, me duele la cabeza, me duele el corazón, y me duele todo el cuerpo, doctor, doctor. Entonces, pues, sabes que te tengo que mandar a hacer análisis, para ver de dónde proviene, de dónde proviene. Ok, y ahí vamos en la mañanita, ¿verdad? Con, en ayunas, para que nos saquen sangre, y con nuestras muestras, y ya el químico nos saca sangre. Ah, pues, para dentro de dos días van a estar tus resultados. ¿Qué hace el químico? Ah, pues, se pone a hacer un estudio profundo, minucioso, se para por ahí, como dijo Nair, hace una separación de cada una de las cosas, y nos da un resultado. Entonces, es un estudio minucioso, que vamos, que vamos separando cosas, pero para que después, vamos a llegar a un resultado. Ok, ese es el análisis, pero una vez que ya llegamos al análisis, jóvenes, ya llegamos al análisis, nos dan los resultados, ¿verdad? Pero a veces no le entendemos a esos resultados que nos arrojó, que siento y feria de, de asimoglobina, que glucosa, que a veces no le entendemos. Algunos sí, ¿verdad? Sí le entienden, felicidades, qué padre, pero otros no le entendemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regresar con el médico, regresamos con el médico, y ya él no los interpreta. Ah, es que sabes que, si bien, por eso son tus dolores de cabeza, porque traes mucho alto en la glucosa, que es el azúcar, traes muy, de este, triglicéricos, de bla, 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 y ahí te empiezan a decir, pues, ya empiezan ellos a sacar la conclusión, a interpretarte, y para darte el medicamento. Ese es análisis clínico en nuestra persona. Ya el análisis financiero, chicos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a hacer un estudio profundo de los estados financieros. Vamos a analizar, y como dijo Nair, y cada uno de ustedes los vamos a separar, es un proceso, es un estudio donde vamos a ir separando estas cuentas que conforman los estados financieros, para llegar a un resultado, y ese resultado lo vamos a interpretar, y ya le vamos a dar un informe al cliente, a la empresa. Entonces, la herramienta indispensable, jóvenes, con esto los voy a dejar, la herramienta indispensable para los estados, para el análisis financiero, son los estados financieros, son los estados financieros. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Vamos a dar, antes de irnos ya, para quedarnos con esto, Corayma, ¿qué dice ahí Corayma? ¿Nos puedes ayudar? Claro que sí. ¿Qué es el análisis financiero? Es una herramienta básica para el completo conocimiento de los negocios en un momento determinado, y la forma de anticipar las condiciones futuras, con base en la información contenida en los estados financieros básicos, a través de indicadores. El análisis financiero se divide en cualitativo y cuantitativo. ¿Qué es el análisis financiero? ahí es donde nos vamos a quedar. Entonces, el análisis financiero es una herramienta básica. Por eso le digo, los estados financieros es la herramienta indispensable para poder llegar a hacer ese análisis financiero, que a su vez es una herramienta indispensable para todas las empresas, para las organizaciones, para saber cómo está la empresa financieramente. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como empresa? Y, obviamente, ese análisis financiero, ¿de qué nos vamos a tomar? Pues del análisis cualitativo y del análisis cuantitativo, que con eso es con lo que vamos a empezar el día martes. Llegamos con eso. Vamos a llegar el día martes, que aparte de verlo de los equipos y todo el control del trabajo final, lo que contiene, vamos a llegar con el análisis cualitativo y análisis cuantitativo, todo lo que es un análisis, y todos los diferentes métodos. Eso va a ser nuestro desayuno comida, porque entramos a las once y media de desayuno comida de el día jueves. Pero antes, fíjense ahí lo que les traigo de análisis financiero. ¿Qué nos dice Alejandra? Análisis financiero. ¿Qué dice ahí? ¿Se nos fue, Ale? Me dice a mi profe, Cristina Alejandra. Ah, bueno. Tú vas a, ah, bueno, tú, a ti te gusta que te digan Cristina, ¿verdad? Sí. Cristina, y la muchachita, la que acaba de entrar, Alejandra. Adriana. Adriana. Ah, ya te cambié, Adriana, ya te cambié de nombre. Adriana. Bueno, entonces, Cristina, ¿nos puedes ayudar, Cristina? Sí. Análisis financiero. Es el estudio, la distinción y separación de los elementos descriptivos y numéricos que integran el contenido de los estados financieros. Entonces, ahí es donde nos vamos a basar, jóvenes, ese es el análisis financiero, o esa es la definición que vamos a tomar, la que vamos a adoptarla para llevar a cabo nuestro análisis financiero. Va a ser un estudio profundo donde vamos a ir separando, dice, la distinción y separación de los elementos. Entonces, va a ser un estudio profundo de los diferentes elementos o las cuentas que conforman los estados financieros. Es por eso que en la competencia 2, a los unidad número 2, los vamos a recordar, porque no podemos analizar algo que no conocemos. Entonces, tenemos que analizarlo, tenemos que analizarlo. No se pusieron de novios, y con eso termino. No se pusieron de novios a la primera vez, ¿verdad? Cuando les gusta una muchacha o un muchacho, y empiezan a buscar, a analizar, a estudiarlo, y en el Facebook a preguntarle a su amigo, su novio, a su primo, ¿sí o no? ¿Los de qué pensativos? Pues así es el análisis financiero, chicos. Vamos a hacer un estudio profundo, vamos a analizar cada uno de los estados financieros. Todos juntos vamos a trabajar con Grupo Bimbo. Y ya cada quien, les voy a rifar a cada equipo, va a trabajar con una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, chicos, gracias por la atención. ¿Alguna duda? Por ahí, Carlos dijo que tenía una duda. Nos quedamos. Yo ya no tengo clases, así que es un privilegio.